La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, junto al secretario de Marina, José Rafael Ojeda, parte del Gabinete Estatal, autoridades municipales y funcionarios federales, realizaron un recorrido de evaluación de daños tras las afectaciones de la tormenta tropical Max, que se ha degradado a baja presión remanente en el municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande del Estado. En territorio, la jefa del Ejecutivo Estatal y el titular de la CEMAR, así como el alcalde Yacir De Loya, recorrieron zonas afectadas como la comunidad del Súchil y se trasladaron posteriormente al corte carretero, en el punto conocido como el Coajilote y Tetitlán, para hacer la evaluación de daños ante funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Al momento no se habló de montos de inversión para los daños, pero sí la ayuda humanitaria a los afectados ya está lista y entregándose. Damos la bienvenida a nuestro secretario de Marina, agradecemos la presencia del almirante Ojeda, que obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador también está muy ocupado en que obviamente salga adelante esta hermosa región que es la Costa Grande. La evaluación junto a las autoridades federales será integral y de manera total. Pues estamos haciendo un recorrido para ver todas las afectaciones, los daños y obviamente con todas las instituciones, EDENA, Marina, Guardia Nacional, SCT, también CFE, bueno, todos estamos trabajando para restablecer todos los servicios y lo más importante, pues salvaguardar la integridad de las y los guerrerenses. Una vez terminada la evaluación de daños, se harán las declaratorias correspondientes para acceder a la ayuda federal para desastre o emergencia. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.